Ya son las doce horas con diecisiete minutos, doce con diecisiete minutos en la segunda emisión de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos a José Chusín, el ex vicepresidente de la Unión General de Trabajadores. El optimismo oficial choca con las aspiraciones de los gremios que defienden las conquistas de los trabajadores. El gobierno espera terminar el presente año entregando a la Asamblea Nacional un paquete de reformas laborales con el que anhela reactivar la generación de empleo según la visión oficial. Para esto, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, aseguró haber participado en al menos setenta mesas de trabajo con distintos sectores que se han presentado con sus propuestas, las cuales empezarán a ser analizadas y esto podría retrasar los tiempos que maneja el régimen para presentar esta reforma laboral a la Asamblea Nacional. Señor Chusín, buenas tardes. Gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. ¿Cómo miran ustedes lo que ya se conoce de esta reforma laboral? Por ejemplo, el hecho de que se cambie la jubilación patronal, ya no sea una vez que el empleado cumple los veinticinco años, sino que se vaya acumulando esto cada año en un fondo que será de uso exclusivo del empleado una vez que termine su vida laboral, independientemente para el empleador que trabaje. Saludos a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo ecuatoriano. Medeso debemos ubicar en el panorama de los gobiernos, no solo la ciudad, sino los gobiernos de un proceso en el Ecuador. En el Ecuador, siempre ha existido el tema de la sobreexplotación y esto evidentemente hoy se establece ordenado, no es nuevo esto, aquí al Ecuador por el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional efectivamente precariza el trabajo y sobreexplota. ¿En base a qué? A un grupo económico de los empresarios que conoce, como un ejemplo, Bananeras Novo, Cadena Aceite la favorita, los Fidelegos, los 150 grupos económicos aquí en el Ecuador. Y es lamentable, luego de las reformas brutales de un retroceso de los 10 años del correísmo y hoy la continuidad del señor Moreno, se establece que frente a una acción de los trabajadores y los pueblos del Ecuador se establece mesas de trabajo y de diálogo. Lo lamentable es que luego que se plantean estas mesas, señalan que se establecerá en consensos y en acuerdos aquí en el país en materia laboral y en materia social. Pero a estas alturas del señor Ministro del Trabajo, el abogado Andrés Vicente Madero, señala que efectivamente no habiendo acuerdos, él va a mandar directamente a la Asamblea Legislativa. O sea, si no hay acuerdos, no hay consensos entre los actores principales, es lamentable esto, que no exista inclusive el tema de escuchar a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano las propuestas. Se han reunido con un sector de los trabajadores, no puede decir que no se han reunido, pero tienen un grupo de trabajadores con los que han conversado y con ellos han llegado al menos a algunos puntos de acuerdo como este de la reforma en materia de la jubilación patronal, que es lo que yo le consultaba, ¿qué le parece? Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿no es cierto? Una persona trabaja en una determinada empresa determinado número de años y resulta que el empleador le despide antes de que pueda beneficiarse de la jubilación patronal. Bueno, queremos señalar nosotros que el Frente Unitario efectivamente planteó una propuesta alternativa. No sé con qué otro grupo acordaría, ¿no es cierto?, de otras centrales sindicales, que efectivamente no representan a los trabajadores privados y públicos. Si en mango de ello, frente a la jubilación. Patronal. Patronal. En efecto, vea dónde van a capitalizar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, es una inicial propuesta que debe determinarse inclusive, que va inclusive al Seguro Social, donde se garantice, como es el banco que tenemos, que era una propuesta anhelada por los trabajadores. Ese fondo se recopila en el IES. Claro, caso contrario, ¿a qué manos va a ir? Pues, porque se corren riesgos. O sea, porque es una jubilación que se termina cuando usted cumple los 25 años, donde ha dejado sus mejores años e inclusive ha adquirido enfermedades en el trabajo. O sea, inclusive envejece en los puestos de trabajo. Eso es lo que no toma en medida el tema de los empresarios. Ese es un tema en el derecho laboral. Pero no se habla del tema de la estabilidad laboral. No se habla de la contratación colectiva. El argumento es que el código actual, el código laboral, no tiene un articulado que le garantice la estabilidad. Mire, eso le digo yo. Efectivamente hay un desconocimiento por parte de los empresarios y de los gobiernos, que no han atendido a los trabajadores quienes generamos la riqueza para el pueblo ecuatoriano. Bueno, miren, o sea, determina eso porque sí existe, o sea, sí existe. Mire, primero existe en la Constitución de la República. Dos, en los convenios internacionales de la OIT. Tres, en el Código del Trabajo vigentes. O sea, sí existe ahí trabajos, las modalidades de contratación verbales, escritas, indefinidos. Todo eso sí existe. O sea, no sé qué quiere hacer el gobierno. El trasfondo, ¿cuál es? Que los trabajadores en el Ecuador no tengamos garantías, la que señalo yo. O sea, para generar, yo digo, la riqueza, la producción, se determina a gozar de plenos derechos y un ambiente laboral. ¿Cuáles son ellos? La estabilidad, que es lo más preciado del trabajador. Dos, el tema del salario. Mire, ahora estamos con 394 dólares en el impacto en el mercado, el alto costo de la vida. Hoy ya bordea la canasta básica familiar de cinco miembros, 750 dólares. O sea, los ecuatorianos y ecuatorianos estamos sobreviviendo frente a lo que dice el 328, el salario digno. ¿Dónde cubrirá las necesidades elementales del trabajador y su fiela? ¿Cuáles son estas? Salud, educación y vivienda. Eso es lo que no toma en cuenta el gobierno nacional. En esta reforma laboral también se plantea que se va a respetar la jornada actual de 40 horas laborales de trabajo. En eso no va a haber modificación, que era un punto crítico, digamos, que había con las centrales sindicales. Bueno, usted deberá conocer que la Constitución prohíbe el tema de la estercialización y el trabajo por horas. Los mandatos constituyentes, el 2, el 4 y el 8. O sea, ¿cuál es el trasfondo? Evidentemente, o sea, tener un trabajador sin garantías. O sea, cuando reclama el trabajador, si trabaja un año, dos años, le diga, hasta ahí llegó y le manda de despoja sus fuentes de trabajo. Y ese trabajo es, de acuerdo a la OIT, es precarizado. Por eso queremos insistir. Ahorita está presentada la propuesta, pero la propuesta todavía no hay consenso. Eso es grave y es complicado para el Ecuador. Por eso planteamos nosotros... El Frente Unitario de Trabajadores del que usted es parte, ¿qué propuesta presentó? Bueno... ¿En qué punto de esta reforma ustedes están de acuerdo? Bueno, todavía no hemos llegado a consensos. Y nada. Por eso le ha dicho el señor ministro que va a mandar directamente a la Asamblea. Eso es grave. Porque ahí efectivamente existe una provocación. Vean, nosotros, o sea, que nos demuestren en el país, si los trabajadores gozamos aquí de excesos, de privilegios, de buenos salarios, o sea, que se investigue, no pasa nada. Pero evidentemente con un salario de 394 dólares, sin estabilidad, recordaré el país, ¿qué es lo que se planteó para flexibilizar la mano de obra? La ley de justicia laboral, que yo la llamo la ley de injusticia laboral, vía registro oficial 653. No pueden ver la ley de justicia laboral como absolutamente negativa. La ley de justicia laboral ha permitido que se reconozca el desahucio. Que antes no se reconocía. O sea, una persona la despedían y punto. Si usted renunciaba, si usted renuncia ahora le reconocen el desahucio también. Y eso es gracias a la ley de justicia laboral. Es una parte mínima. Pero no puede decir que por eso toda la ley está mal. Vea, frente a eso, hay un alarmante crecimiento de desempleo y subempleo. O sea, cerca o más del 62% trabajadores sin empleo. Fijo, en medida de eso, lo que usted señala, así le dan del desahucio. ¿Y a dónde determina sus condiciones de vida? ¿Dónde va a jubilarse? Pero antes no había eso. Ya, pero es una medida que no garantiza el tema de lo que es la constitución, el buen vivir. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Frente Unitario de Trabajadores? Bueno, evidentemente, nosotros hemos señalado, para generar riqueza es el problema primordial de la estabilidad. Y el problema de, es el momento de, el salario. Garantiza el problema de la libertad de organización, salud y seguridad ocupacional. Para ser competitivos a nivel internacional, se representa entonces la capacitación, la tecnificación, la actualización de conocimientos, para ser competitivos a nivel del mundo. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Pero evidentemente no nos cogen las propuestas, o sea, le dejan de lado. Ahora, el ministro ha señalado que esperan que la asamblea apruebe la ley de simplicidad y progresividad tributaria para ellos presentar esta propuesta de reforma laboral, que de acuerdo a ustedes no ha sido consensuada y se va a presentar así directamente. No ha sido consensuada con el FUD, pero ha sido consensuada con otros sectores sindicales. ¿Qué van a hacer ustedes como Frente Unitario de Trabajadores? Bueno, nosotros tenemos mesas de trabajo a nivel del país, porque una ley tiene que construirse en base al diálogo y al debate en todas las provincias del país. No puede haber unas reformas que impliquen una imposición, lo que se ha venido haciendo, o sea, reglamentos que contravienen materia laboral aquí en el país. ¿Qué va a pasar en esas mesas de trabajo? Y evidentemente nosotros, por ejemplo, tenemos el Congreso Nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que va a sacar una vez más una plataforma de lucha. El país conoce, inclusive, con los movimientos sociales, el movimiento indígena, el Frente Unitario, hemos presentado una propuesta al país. Mire, hemos presentado una propuesta al país, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito... En lo que tiene que ver con materia laboral. ¿Qué van a hacer en esas mesas de trabajo? ¿Van a decidir algún tipo de acción? ¿Qué van a hacer? Porque esto es inminente. Esta reforma va a ir. Claro, esa reforma va a ir. Y evidentemente, vea lo que cuando no son escuchados los pueblos, ejercemos el derecho a la resistencia. Pero ya ve lo que pasa con la gente que ejerce el derecho a la resistencia, ¿no? Ah, pero mire, eso es el estilo de los gobiernos, que quieren imponer. O sea, quieren amedrentar a los trabajadores y a los pueblos. Sí, sabemos, y el Ecuador conoce el tema de los procesos de despidos, la penalización de la lucha social, los procesos judiciales. O sea, la condena, pero hemos señalado desde el Frente Unitario de las Organizaciones Sociales, nada de eso va a caer a la voz de los trabajadores y los pueblos. ¿Aún hay un espacio de diálogo entre el Frente Unitario de Trabajadores y el Ejecutivo para tratar de llegar a un acuerdo? Por eso yo les señalaba de que hemos presentado, ¿no es cierto? Presentamos el 31, ya, del mes 10 del 2019, propuestas al país en el ámbito económico, en el ámbito tributario, en el ámbito de las garantías de estabilidad, reactivación de la economía productiva, en el tema de la rebaja del IVA, para que haya circulante y economía en el mercado. O sea, hemos entregado propuestas, o sea, de ingresos inclusive los permanentes, las tasas y contribuciones, ingresos no permanentes, o sea, hemos presentado las propuestas determinando un Ecuador que determina, o sea, la justicia laboral, pues, no los niveles de desempleo, hoy, la injusticia laboral, los despidos, o sea, no hay garantías básicamente aquí en el país. Eso es lo que venimos acarreando, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de que no se escucha a los sectores. Señor Chusín, tal como está la reforma, al menos de lo que se conoce hasta el momento, ustedes no lo van a respaldar. De ninguna manera, si no se nos presenta lo que se ha señalado, entonces evidentemente no. Ni siquiera el tema de la jubilación patronal. Hasta el momento estamos discutiendo y se sacó un pronunciamiento al país, porque usted conoce, mire, cuando usted señala que inclusive hay reformas constitucionales, violentando el tema de los derechos universales, miren, esos trabajadores hoy están precarizados frente a una acción y una demanda de las centrales sindicales, con los juristas, investigadores, aquí en el país, se estableció la inconstitucionalidad de la precarización laboral y se planteó desde la corte constitucional. Pero si miramos ahora el panorama en el sector público-privado, no respetan. Miren, no respetan, o sea, ya está. ¿Qué se plantea en esto? Que los trabajadores que están en la obra pública, los peones, los albañilos, los jardineros, regresen a la modalidad de estabilidad laboral y bajo el código del trabajo. Hasta ahora las respetan. Y eso es una responsabilidad del gobierno nacional, y eso es una responsabilidad del Ministerio del Trabajo, del señor ministro, que ordene con los inspectores del control inmediato del trabajo precario aquí en el país. O sea, hay una violación fragante de los derechos constitucionales, de los derechos de estabilidad laboral aquí en el país. Le queremos agradecer, señor Chusín, por su presencia en nuestros estudios, por los criterios vertidos respecto a este proyecto de reforma laboral. Era José Chusín, vicepresidente de la Unión General de Trabajadores, en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincho Universal.